Como parte entonces de lo que son las actividades de la huella de carbono que fue establecida por la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, ¿cierto? Dentro de la cual tenemos una agenda muy grande de desarrollar y el primer punto de esta agenda tiene que ver con cuantificación y estimación de metano entérico, ¿cierto? Ya hicimos un trabajo que lo hicimos a través de WhatsApp en donde estuvimos discutiendo ventajas y desventajas, limitaciones de la técnica de estimación de metano en vitro, que a mi parecer dio unos resultados muy interesantes en lo que el devenir y el actuar de nosotros dentro de la red competencia. Y hoy arrancamos con la discusión de las diferentes metodologías para medir emisiones de metano entérico en vivo. La tecnología que nos ocupa el día de hoy es una que ha recibido muchísimo, muchísimo interés y atención por parte de los investigadores alrededor del mundo, que es la técnica de hexafloruro de azufre. Ese F6, que es muy interesante y que como toda técnica tiene ventajas y desventajas y que además hay que saber ejecutarla en campo para tener los mejores resultados, ¿listo? Para discutirnos sobre esta técnica en particular, tenemos la fortuna de tener a José Ignacio Guerre, de Argentina, quien ha venido trabajando en esta técnica por muchísimo tiempo y que ha estado liderando procesos de modificación de esta técnica en Argentina. Agradezco infinitamente la presencia de José Ignacio en este día de hoy y quedamos atentos entonces para escuchar los comentarios. Y solicitamos además que apaguemos todos los micrófonos para que José Ignacio pueda tener todo el espacio. Después vamos a tener un momento para preguntas y conversatorio que podemos alargar lo que sea necesario de acuerdo a las medidas de este grupo. Muchísimas gracias. Bienvenido, José Ignacio. Bueno, muchas gracias, Rolando. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Está compartido bien? Sí, se ve bien, José. Perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer también a los organizadores, Rolando y Carlos, que, bueno, hicieron esta propuesta. Para mí, digamos, es un desafío, fue un desafío descubrir qué presentar y cómo. Fue más una búsqueda de encontrar este equilibrio entre presentar algunas potencialidades y algunos desafíos. Al no tener claro a veces uno cuál es el público, el auditorio que recibe la información, me pareció importante orientarlo más en este ámbito, sabiendo y viendo también que hay muchos colegas que tienen tanta o más experiencia que yo en el trabajo con esta técnica y esta metodología. Con lo cual me parece que puede ser enriquecedor tener un espacio importante para intercambios, preguntas, comentarios, que creo que pueden ser valiosos de todos los usuarios que han trabajado, vienen trabajando o proyectan trabajar con esta técnica. A modo de presentación general, más por ahí para los que no me conocen, yo empecé a trabajar en esta metodología en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde hice mi trabajo de tesis doctoral con una beca del CONICED, que es el organismo de investigación que financia la ciencia en Argentina. Hice el postdoc en INTA, Castelar, y actualmente estoy trabajando en la Universidad Tecnológica Nacional también como investigador del CONICED. También para presentar un poquito más, creo que toda esta experiencia ganada, conquistada, el conocimiento adquirido, es fruto de muchos trabajos que hemos hecho. Hoy medio que me puse a rememorar un poco y sé que son más de 25 experimentos en los que hemos colaborado, trabajado, aportado información y aprendido mucho. Nosotros inicialmente empezamos a trabajar con la técnica de trazado por el SF6, por iniciativa del doctor Roberto Gratón, él no está entre nosotros hoy, ha fallecido hace unos años, pero fue quien tomó la iniciativa de descubrir, vislumbrar también la necesidad de tener mediciones en un país como el nuestro, en la Argentina, con un perfil agroganadero, determinaciones, mediciones para tomar decisiones, ¿no? Bueno, gracias a su aporte, él fue mi director de tesis doctoral, empezamos con estos trabajos. Actualmente, el grupo del trabajo es un grupo interinstitucional, está conformado por la doctora María Ceroncucci, y su becario, Abimael, Claudia Faberín y María Pastieri, que son de INTA, y que con los que tenemos un grupo reducido en el que proyectamos los trabajos presentes y futuros y tenemos algunos trabajos realizados también. En INTA Valcarce viene trabajando hace varios años Patricia Ricci, también con la técnica de trazado por SF6 y con mediciones en cámara atmosférica. Karen William es, bueno, fue colega mía, con ella trabajamos juntos en varios de las modificaciones que fuimos implementando en la técnica de trazado por SF6, y viajamos juntos a Nueva Zelanda para un experimento que hicimos en conjunto con César Pinares Patiño. Bueno, actualmente en Tandil lidera el grupo del que participamos con el doctor Roberto Gratón, la doctora Paula Joliarena, y hay una capacidad instalada en Tandil, tanto para la parte de equipos de monitoreo, capacidad analítica, capacidad de reconstrucción y confección de tubos de permeación, bueno, que da una capacidad consolidada y que tiene potencialidad también para ser transferida a otros grupos. Hace unos años venimos trabajando con el doctor Gustavo Jaurena de la Universidad de Buenos Aires, que viene implementando también esta técnica en la Facultad de Agronomía de la UBA. Y desde los comienzos empezamos a tener relaciones con otros países de la región, particularmente con Laura Stigarraga en Uruguay, dimos comienzo a las mediciones, monitoreo en Uruguay. Los primeros experimentos que realizamos en su grupo de investigación. Luego empezamos a colaborar con Verónica Ziganda y los ensayos que se realizaron en el INEA. Hace unos años también venimos trabajando con Efraín Ramírez de México, del Colegio de Postgraduados. Bueno, hace unos días nos informaron que un trabajo que estamos por publicar está aceptado, así que pronto lo podremos compartir también, con unos resultados interesantes, con estrategias de mitigación en ganadería. Y junto con Uruguay empezamos a trabajar también con Brasil, el grupo que lidera Pablo César Carvalho. Que, bueno, particularmente empezamos a trabajar con ovinos, también en la formación de algunas tesis del posgrado. Y, bueno, ellos han desarrollado también una capacidad muy importante ahí en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Y han hecho aportes de suma importancia. Y, por último, señalar que el último contacto que hemos hecho es con la Universidad de Kiel en Alemania. Cecilia Loza fue becaria de maestría de Laura Stigarraga y está haciendo su doctorado allá. Bueno, hace unos meses hemos finalizado también la escritura de algunos manuscritos, de algunos trabajos que estamos haciendo en colaboración con Alemania. Bueno, esto es importante, lo quería presentar porque presenta también esto, un espíritu de nuestro grupo de trabajo, que fue siempre la colaboración, la colaboración en red. Y creo que tiene mucho que ver también con lo que se va proponiendo actualmente en la red ALPA. Y que tiene quizás mucha posibilidad de desarrollo, de continuidad y que pueda ser más fructíferos los intentos y los trabajos que vamos desarrollando en la región. Bueno, como nos presentaba Rolando al comienzo, de las técnicas de cuantificación de las emisiones de metano entérico, vamos a detenernos en la técnica de trazado por SF6. Yo me voy a centrar en los aspectos metodológicos de la técnica. Hay muchas componentes. Hay componentes que tienen que ver con la parte animal. Hay cuestiones que tienen que ver con las técnicas de monitoreo de consumo. Cada una de esas cuestiones ameritaría una charla similar a la que yo estoy preparando, que traté de ser breve, por lo cual no voy a profundizar en esos puntos, pero pueden abrirse a la discusión y pueden marcar líneas de futuros trabajos también y discusiones como la que estamos haciendo hoy. Y hace unos años, en el 2014, se publicaron las guías del uso de la técnica de trazado por SF6, que es un compendio de estos numerosos intentos que hubo de replicar esta metodología en diferentes países del mundo. Bueno, ahí en la Global Research Alliance, convocando a los distintos investigadores que trabajaban en esta metodología, fueron redactando, compilando la información que nos puede aportar a nosotros en lo que respecta a la implementación de la técnica de trazado por SF6. Así que, bueno, ahí tienen la referencia, es tan accesible en la web, así que es un material al que uno puede consultar, recurrir y, bueno, clarificar algún punto que quizás en mi presentación no quede del todo desarrollado. Los puntos críticos de la técnica de trazado por SF6 involucran, por un lado, los tubos de permeación con SF6, los equipos recolectores de muestras de aire, que tiene, por un lado, podemos hablar como los equipos como un sistema de recolección de muestra, que tiene, por un lado, el recipiente recolector y, por otro lado, un restrictor de flujo. En las próximas diapositivas voy a explicar un poquito más algunos puntos críticos de estas cuestiones. Y, por otro lado, la cromatografía de gases, porque ese es el punto también en el cual determinamos la concentración, tanto de metano como de hexafluoros de azufre, y de esa manera podemos cuantificar la emisión de metano entérico. Un dato, esto no es estricto, digamos, más de una investigación personal y de algunos conocimientos que yo tengo, en Latinoamérica, alrededor del 70% de los trabajos realizados, entre ellos podemos, mayoritariamente son los que están publicados, sabemos que hay una componente de trabajo muy importante que todavía no han sido publicadas o que están publicados en formato de tesis doctorales, docena y maestría, y por eso no están documentadas en este indicador. Pero creo que es un dato interesante porque marca también una línea de trabajo, ¿no? Esta técnica ha sido elegida mayoritariamente para hacer este tipo de cuantificaciones en Latinoamérica, y creo que tiene proyección hacer la metodología que muchos investigadores elijan para seguir monitoreando las emisiones de metano entérico o empezar a hacerlo los países o los grupos que todavía no lo hacen pero tienen inquietud para hacerlo. Bueno, una breve explicación, digamos, ¿no? ¿En qué consta la técnica de trazado por SF6? Bueno, en la técnica se introduce un tubo de permeación en el rumen del animal que libera una tasa conocida de hexafluoruro de azufre. Bueno, tanto el hexafluoruro de azufre como el metano se mezclan en el rumen, ingresan al flujo respiratorio y son exhalados de forma conjunta con el aire expirado por el animal y lo que nosotros intentamos hacer es recolectar muestras de aire cerca del hoyar del animal para poder cuantificar tanto la concentración de metano y de hexafluoruro que hay en ese ambiente circundante al aire expirado, ¿sí? Con esa concentración de esos gases y conociendo la tasa de liberación de hexafluoruro de azufre se puede de alguna manera cuantificar la emisión de metano, ¿sí? Asumiendo algunas hipótesis que no voy a desarrollar para ser un poco más breve. La concentración de aire, tanto de hexafluoruro como metano, dióxido de carbono, también, bueno, los distintos gases que se liberan, ¿no? Con el aire expirado del animal, se van a mezclar con el aire ambiente y a esas concentraciones de aire expirado hay que descontarle las concentraciones de esos gases que ya están en la atmósfera de forma permanente, continua, debido al equilibrio que se produce en la atmósfera, ¿no? Sabemos que hay concentraciones basales de metano y de hexafluoruro. De metano, las concentraciones basales rondan aproximadamente las 2 partes por millón. De hexafluoruro, las concentraciones son más pequeñas, están entre las 6 y las 10 partes por trillón. Esto es importante porque nos marca que para usar la técnica de trazado por SF6 necesitamos este trazador que es el hexafluoruro de azufre y estamos monitoreando y midiendo gases que habitualmente en la atmósfera se denominan gases traza, están en concentraciones muy pequeñas y por eso requieren métodos analíticos precisos que puedan, bueno, de alguna manera garantizar que esos gases se pueden medir y que se pueden medir con precisión. Uno ve, escucha esta metodología, esta descripción y podría decir, qué sencillo, ¿no? No es una técnica compleja, no parece ser muy difícil de implementar, pero aún así parece fácil, pero los que hemos trabajado y los que quizás tengan experiencia nos hemos hecho muchas veces esta pregunta, ¿por qué es tan difícil, no? ¿Cuáles son las dificultades que aparecen en su implementación? ¿Cuáles son las dificultades o limitaciones, no? La técnica de trazado por SF6, lo vamos a citar, fue desarrollada por Johnson y colaboradores en 1994 y fue diseñada para estimar. Acá hay un tema, yo lo voy a desarrollar porque me parece importante, ¿no? Algunos hablan de estimaciones, otros hablan de mediciones, ¿no? Yo creo que la técnica de trazado por SF6, estamos en un punto intermedio. Cuando veamos un poco más el desarrollo de la charla, vamos a ver que la técnica de trazado por SF6 estima mejor que un modelo, sí, porque es una medición, digamos, ¿no? Pero no es una regla, digamos, que me diría algo de forma precisa y casi directa. Tiene muchos pasos intermedios que pueden ir agregando componentes de error que van haciendo que metodológicamente tenga alguna deficiencia. No significa que no sirva. O sea, el dato es importante, es un dato que construye, pero después tampoco yo voy a entrar en este tema. Hay muchos trabajos que comparan la técnica de trazado con SF6 con otras metodologías para poder evaluar cuáles son las variabilidades que son inherentes a la metodología, que no tienen que ver con la fuente emisora, en este caso los animales. Una pregunta que sí nos hicimos nosotros desde el comienzo, en nuestro grupo de trabajo, es ¿cuál es el tiempo ideal para tomar una muestra? ¿Cuál es el tiempo ideal? Porque la técnica original se basa en un muestreo continuo en un periodo prolongado. En la técnica original se usan 24 horas. Lo que sabemos en términos físico-químicos, digamos, que lo que nosotros tenemos que lograr es hacer un muestreo atmosférico cerca de la boca del animal que sea representativo del patrón de emisión de la fuente emisora. Digamos, independientemente, en este caso es la vaca, digamos, ¿no? Pero, o el ovino, el rumiante que emite ese gas. Por lo cual, no es tan claro por qué usar por defecto 24 horas. Hay trabajos en el que trabajan con 12 horas, por ejemplo, Alexander creo que ha trabajado en algunos experimentos ahí en Brasil en el que han usado periodos más breves, que también es válido. La pregunta que nosotros nos hemos hecho es, ¿por qué no usar periodos más prolongados? En nosotros la pregunta surgió por las limitaciones de material y las limitaciones analíticas y las limitaciones, por las limitaciones, fue un factor limitante, no fue tanto un factor, nosotros lo elegimos porque metodológicamente es mejor. Digamos, eso me parece que está bueno y está bueno saberlo y tenerlo claro. Sino que nos permitió generar una metodología que es viable en algunos sistemas productivos para algunos grupos de investigadores en algunas situaciones concretas. Entonces, la pregunta, ¿cuánto tiempo ideal para la muestra? ¿Muestreo prolongado o muestreo diario? Bueno, es una pregunta que hemos tratado de responder. Nosotros hicimos un trabajo con César Pinares en Nueva Zelanda, donde intentamos pensar un poquito más esto y diseñamos un experimento comparativo, ¿no? Para ver si hay diferencias o no en los muestreos prolongados cuando se comparan con los muestreos diarios. A priori, a priori, metodológicamente hablando, no debería haberlo. O sea, a priori, si uno tuviera un sistema que puede recolectar una muestra de forma integrada, que es representativa del patrón de emisión de la fuente emisora, y ese promedio es representativo, ¿por qué? Porque abarca una totalidad. Tenemos claro que muestrear durante 15 minutos la emisión en un animal es poco. 24 horas parece ser lo razonable para incorporar el patrón de emisión y de variabilidad típica que puede tener a lo largo de 24 horas. O podría ser asociado al patrón de alimentación del animal, porque sabemos que la emisión de metano está asociada a ese proceso. Bueno, vamos a las componentes. La técnica de trazado y los tubos de permeación, que es uno de los aspectos críticos que hay que desarrollar en la técnica, ¿no? Es un tubo de permeación de dimensiones, la dimensión son de entre 4 y 5 centímetros, la foto está ampliada para visualizarlo nada más. Es un tubo de bronce, tiene una arandela que sirve más que nada para contener el teflón, que es la membrana permeable a través de la cual el hexafloruro es liberado. O sea, la membrana que regula el pasaje de gas entre el tubo y el exterior es esa membrana de teflón. La arandela es simplemente un medio mecánico para evitar que el teflón se dañe cuando uno cierra la cápsula. Y una malla de acero inoxidable que lo que hace es contener la membrana de teflón porque la presión que se genera dentro del tubo de hexafloruro cuando se almacena ese gas dentro de la cápsula es muy alta. Entonces, hace falta un medio mecánico robusto que contenga esa presión que se genera dentro de la cápsula. ¿Qué sucede con la técnica? Este es un aspecto crítico porque es el trazador y es el que determina cómo se genera el patrón de emisión de este gas que nos va a indicar cómo se libera el metano y lo que nosotros buscamos comprender y medir también, ¿no? Bueno, hay muchas cuestiones respecto a los tubos de permeación. Algunas preguntas tienen que ver con cuál es la tasa de permeación o de liberación de gas recomendada. Sabemos que lo ideal es que esté entre los 3 y los 7 miligramos día. O sea, generar tasas, en realidad una recomendación, ahora lo vamos a ver porque cuando veamos la parte analítica, es que la tasa de emisión sea lo más alta posible porque cuanto más alta sea, más fácil o más sensible va a ser la metodología a la capacidad de generar una acumulación cerca del hoyer del animal de concentraciones más significativas y que superen ampliamente el nivel basal de concentración atmosférica. Por eso nos inclinamos con tasas de liberación alta. Uno podría decir, bueno, entonces, si el objetivo es este, hagamos cápsulas con tasa de liberación alta, ¿no? Bueno, hay otro problema porque si la tasa de liberación es alta, aproximadamente la carga, esto me gustaría explorarlo con otros colegas, ver con cuáles, qué valores están llegando, pero acumulamos 2 gramos aproximadamente de hexafluoros de azufre. Esto en las cápsulas, explicando más que nada las cápsulas de bovinos, ¿no? Las de bovinos son un poquito más pequeñas y tienen otras tasas de liberación y otras tasas de almacenamiento de, otras cantidades de almacenamiento de hexafluoros. Pero si las tasas son altas, se vacían más rápido. ¿Qué pasa entonces entre el periodo en que yo fabrico la cápsula, la cápsula la empleo en el experimento, si es, si la fabrico cerca del laboratorio, el laboratorio está cerca de donde la voy a usar, ese tiempo es menos crítico, pero si depende, por ejemplo, de un envío internacional, eso tengo que tenerlo en cuenta, digamos, porque nos ha pasado muchas veces de tener cápsulas liberando hexafluoros de azufre mucho tiempo en las aduanas de nuestros países, intentando sacarlas, retirarlas y poder emplearlas, usarlas en nuestros experimentos. Y otra pregunta que está dando vuelta siempre es el uso en experimentos largos. ¿Qué pasa si yo voy a medir o cuantificar la emisión de metano etérico a lo largo de un año calendario y pongo una cápsula, que además tengo que empezar a pensar estas variables, que tengo una tasa de liberación alta, pero que emita lo suficiente para que no pierda o se venza. El vencimiento no está ligado a que se vacíe completamente. Hay una cantidad de hexafluoruro que se considera crítica a partir de la cual nosotros consideramos que esa cápsula está vencida. ¿Por qué? Porque la emisión deja de ser lineal y al dejar de ser lineal deja de ser una referencia para poder estimar la emisión de metano. Bueno, estas son cuestiones, preguntas, ¿no? Que también han sido exploradas y han sido desarrolladas en numerosos trabajos. El ACEI ha publicado algunos experimentos que dan recomendaciones claves y precisas al respecto, ¿no? A lo largo del tiempo, cuando se monitorean las cápsulas de hexafluoruro, se ve que a lo largo del tiempo van perdiendo un poco la linearidad o podríamos pensar que hay distintos bloques de linearidad, con lo cual es recomendado que la calibración de la cápsula sea lo más cercana al experimento que voy a realizar, porque infiere con mayor precisión la tasa de emisión. Por otro lado, ¿qué pasa cuando eso no sucede? ¿Se puede corregir? ¿Se puede revisar? Bueno, el ACEI sugiere que a veces si post-mortem, por ejemplo, o vía fístula ruminal se recupera el tubo, se puede volver a calibrar y se puede realizar una especie o verificar que la tasa no varió o realizar una interpolación lineal para estimar la tasa de emisión de hexafluoruro en los periodos intermedios. Yo, bueno, con Rolando, estuvimos charlando un poquito y estuvimos haciendo una breve encuesta en el grupo respecto a la fabricación de tubos de permeación en la red. Yo, mi objetivo estaba orientado acá, también fui recibiendo de otros lugares que son habitualmente utilizados como proveedores de cápsulas de hexafluoruro. No llegué a agregarlos a todos, pero la idea es que también los resultados de esa encuesta los podamos compartir en primera instancia con los que participaron, porque creo que es interesante. Hay muchos elementos, algunos los tomé, los considero para la presentación, otros exceden este ámbito y quizás requieran algún otro tipo de discusión en otro ámbito. Bueno, ¿cuáles son los sitios, lugares en los cuales se fabrican las cápsulas en la red? En Argentina tenemos dos sitios, inicialmente el de la UNICEN, que lo lidera la doctora Paula Juliarena, está su email de contacto ahí por si alguno lo necesita o le sirve. También las estamos fabricando en conjunto con el INTA y la UTN. En Brasil, el contacto de referencia es el doctor Alexander Byrne en el EMBRAPA. Y en Estados Unidos, Nicolás Di Lorenzo, también en la Universidad de Florida, están fabricando estos tubos. Yo les cuento rápidamente una metodología que nosotros hemos desarrollado. Mi intención es que en alguna nota técnica o algo capaz, esto se puede referenciar con algún otro trabajo, digamos, que estamos haciendo más a nivel metodológico. Pero es interesante contarles un poquito cómo lo hacemos, ¿no? El hexafloruro, a temperatura ambiente, es gaseoso. Lo que se hace es sumergir la cápsula en nitrógeno líquido. Eso hace que la cápsula se enfríe y que cuando se genere el contacto del hexafloruro con las paredes frías del tubo de hexafloruro, este pase a estado sólido y quede contenido dentro de la cápsula. Nosotros hemos desarrollado un breve dispositivo sencillo, un dispositivo sencillo pero efectivo, que consta de dos válvulas unidas a un conector en el cual se puede ensamblar la cápsula de hexafloruro. Y lo que hacemos es lo siguiente. Inicialmente evacuamos el contenido de la cápsula. O sea, partimos de una presión negativa. Cercana a cero, digamos. No es absolutamente cero porque la bomba no es de altísima calidad, pero nos permite garantizar un vacío importante. Lo que hacemos es una vez vaciada la cápsula, y ya estando fría dentro del baño con el nitrógeno líquido, lo que hacemos es inyectar a sobrepresión el hexafloruro de azufre, manteniendo un tiempo fijo de contacto, digamos, a una sobrepresión positiva de aproximadamente 2 atmósferas. Y eso hace que en 30 segundos más o menos, lo solemos ajustar un poquitito, depende un poquito a veces de alguna variable ambiental, pero por lo general se mantiene con bastante regularidad, obtenemos un llenado de aproximadamente entre 2 y 3 gramos de hexafloruro, y la cápsula, una vez que se depositó el hexafloruro, es cerrada, digamos, y después se deja reposar para que se equilibre la temperatura, bueno, y demás, hasta que después es pesada, calibrada, en el laboratorio. La calibración de los tubos de permeación se hace a 39 grados centígrados, en un baño termostatizado o en estufas, se suele hacer también en estufas, y la intención de esto es poder pesar estas cápsulas con una balanza de analítica de alta precisión, con 4 dígitos, pesar la cápsula a lo largo del tiempo, y en un plazo de aproximadamente 3 semanas, de 3 a 6 semanas, uno obtiene a partir de la pendiente de la curva de regresión, la tasa de emisión de hexafloruro. Si la tasa de los tubos de permeación es alta, el tiempo puede ser más breve de calibración, cuando la tasa es más baja, conviene, para tener mejor precisión en la determinación, utilizar periodos un poquito más prolongados. Vamos a los equipos de recolección de muestras de aire. Los equipos de recolección, ahí puse una foto del sistema que nosotros usamos en el ensayo comparativo en Nueva Zelanda, que sirve de referencia, digamos, ¿no? Hemos hecho algunos cambios también. Se suelen emplear tubos de acero inoxidable o tubos de PVC, la forma puede ser cilíndrica o puede ser en forma de B, que se pone en el cuello del animal. Cuando se usan tubos de forma cilíndrica, a veces se utilizan dos tubos, uno de cada lado del animal para balancearlo. Bueno, ya les dije que la parte animal, montaje, diseño de bozales y demás, es todo un tema también, que también es posible discutir, pero capaz en otro ámbito. Ahí está el sistema. Ahí está nombrado Argentina-Nueva Zelanda, porque es como está presentado en el paper. Pero, bueno, hay otros países que ya también usan sistemas similares, digamos. El tubo, lo que necesitamos es que sea un tubo lo suficientemente cerrado que garantice la estanqueidad del recipiente. ¿Por qué? Porque inicialmente el tubo tiene que estar a presión negativa, o solimos decir así negativa, porque es negativa respecto a la presión atmosférica, o inicialmente está vacío, y lo que se hace es, a través de un restrictor de flujo, ir regulando el ingreso de aire. El restrictor de flujo lo que hace es generar una impedancia, una resistencia al paso de aire que está regulado. Por eso se llama regulador de ingreso, digamos. Hay que ajustar ese restrictor de flujo. ¿Para qué? Para que la presión del recipiente, al finalizar el periodo de colecta de gas, que ya les dije que podía ser 24 horas o 5 días, alcance aproximadamente media atmósfera, o 500 milibares. Algunas cuestiones prácticas, digamos. Como estamos midiendo gas de estraza, es muy importante el tema de la limpieza de los recipientes. Porque a veces uno se confía, piensa que ya vacía el recipiente, no tiene nada adentro, pero puede quedar ocluido en las superficies, en las conexiones, moléculas de gas. El hexafluorio es una molécula muy pesada. Y al ser una molécula muy pesada, tiene un comportamiento ligeramente diferencial de otros gases que componen el aire atmosférico, como por ejemplo el nitrógeno o el oxígeno. Entonces, es importante tener mucho cuidado con esto. Incluso, por ejemplo, con el almacenamiento de los recipientes, ¿cuándo no lo estamos usando? Conviene que no estén en zonas en las que fabricamos, además, por ejemplo, los tubos de permeación. O que fabriquemos tubos de permeación cerca de donde tenemos la capacidad analítica. Porque se empiezan a generar procesos de contaminación cruzada que van a ser bastante engorrosos. ¿Cómo garantizamos esto? Y podemos, lo que solemos hacer nosotros, recomendar y hacer en nuestros experimentos, es un triple lavado con nitrógeno de alta pureza. ¿Qué se hace? Se evacúa el recipiente, se le inyecta nitrógeno a una sobrepresión de una atmósfera. O sea, se vacía cero, se llena dos atmósferas, y se vacía, ese proceso se repite tres veces. La última vez, el recipiente queda listo para ser llevado y montado en el campo. Y los restrictores de flujo, hay distintas variantes. El método neozelandés, que es muy parecido al método que utiliza Johnson en sus comienzos, consta de un capilar, que es el que, a través de un estrangulamiento que se realiza en la pieza capilar, se va regulando el flujo de ingreso. Nosotros desarrollamos un método alternativo que consta de una pieza de bronce que, con un tapón, se va ajustando, haciendo presión sobre una bolilla de acero inoxidable, que va regulando. O sea, cuanto más apretado, es como una válvula, digamos. Funciona como una válvula. Cuanto más apretado, más cerrado, menos flujo de aire. Cuanto más abierto, más flujo de aire, digamos. Eso se puede hacer una regulación, una calibración online, que nosotros tenemos una metodología desarrollada en el grupo de la UNICEM. O se puede utilizar algún equipo, estamos pensando ahora en alternativas, porque este es un tema crítico. Esta cuestión de regular el flujo es muy artesanal. Hay unos equipos que son medidores de flujo que permiten hacer estas determinaciones online. Digamos, uno va apretando el capilar, por ejemplo, y va viendo cómo afecta la tasa de ingreso o egreso de un gas en un recipiente. Y con eso uno puede regular el flujo que quiere, que desea, y después lo puede usar en el campo. Nosotros ahí, en ese trabajo que está publicado, presentamos esto. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Desarrollar una pieza de bajo costo, accesible. Y que la podamos emplear acá cercanamente, digamos. Las piezas Shreslock, que se utilizan para los restrictores de flujo del método neozelandés, son caros, son importados. Bueno, a veces, en países, no sé cómo será la situación global de Latinoamérica, pero en países como en la Argentina, con el tema de las devaluaciones del dólar y demás, a veces ese tipo de productos se vuelven inaccesibles y tenemos que pensar alternativas para seguir haciendo nuestros trabajos y nuestros experimentos. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de fondo es claro, digamos, y es una trivialidad. Hay que aumentar el número de muestras válidas. Sabemos que en campo, después uno tiene un montón de inconvenientes, ya sean por la cuestión mecánica, el manejo de los animales, obstrucción de las vías, mojado, polvo, bueno, distintas cosas que pueden interferir en la colección de la muestra. Nosotros tenemos que saber también que hay distintas variantes. Una cosa son los experimentos en condiciones un poco más controladas, por ejemplo, en jaulas metabólicas, y otra cosa es en situación de campo. Una cosa son con animales un poco más mansos o más acostumbrados al trato con los humanos, como se te el caso de los ovinos o los animales de tambo, frente a animales de producción de carne que no están tan habituados. Bueno, toda la cuestión del animal, el avanzamiento, el acostumbramiento a los equipos, es un tema. Es un tema que es importante abordar. ¿Qué pasa entre el animal y el análisis? Bueno, ya tenemos, asumimos que ya tenemos la muestra recolectada, la tenemos en el recipiente, y tenemos una muestra válida. ¿Qué hacemos? Quizás hay más alternativas. Yo las sinteticé en estas dos. Por un lado, la muestra del recipiente recolector, la podemos extraer y almacenar en un vial, y esa muestra en el vial después va a ser llevada al cromatógrafo de gases. Hay muchas cuestiones. Vieron que la presión del recipiente es media atmósfera, o sea que le falta media atmósfera más para llegar a la presión atmosférica. Está a presión negativa, decimos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Completamos la presión con nitrógeno, por ejemplo, que es un método de ilusión, para garantizar o favorecer la extracción de la muestra? Es una posibilidad. Cuando las concentraciones son muy bajas de hexafloruro, esa tampoco es una práctica muy recomendada. Después vamos a ver un poquito más detalle la parte analítica. Los viales de almacenamiento son una posibilidad. Hay que definir un protocolo claro para llegar a esa posibilidad de almacenamiento. Y por último, bueno, la cromatografía de gases, que es inyectar esa muestra, ¿no? Que si fue almacenada en un vial, después hay que extraerla del vial. Por lo general en los viales, en las encuestas fueron respondiendo, ¿no? Algunas cuestiones de cuáles son los tipos de viales que se están utilizando. Después podemos sintetizarlos para tener también esa información. Esos viales tienen que ser seguros, probados, testeados, de calidad. Y por lo general, una recomendación es que la muestra en el vial vaya sobre presión. O sea, si el vial tiene 12 mililitros, inyectamos 20 o 24, de forma tal que aseguramos que queda la muestra almacenada con presión positiva. Y nosotros, cuando hacemos la parte analítica, nos aseguramos de que cuando inyectamos en el vial, haya presión dentro del vial que demuestra que la muestra se conservó adecuadamente. Hay distintas experiencias al respecto. Alexander, por ejemplo, presentaba algunas deficiencias del almacenamiento, por lo cual ellos optan, por ejemplo, pasar del recipiente al recolector directamente a la cromatografía de gases. Es una práctica que nosotros, cuando podemos, también la usamos. Eso requiere tener muchos equipos a veces, porque es necesario contar con la cantidad de equipos suficientes que te permitan reemplazar los que están en uso, mientras se realiza el análisis cromatográfico para poder después volver a utilizarlos. Bueno, yo hice un listado. Tampoco es exhaustivo. Hay otras opciones. Alguna información llegó por medio de la encuesta. Otra la tengo por los papers que están publicados. Bueno, están ahí los distintos cromatógrafos e instituciones que tienen capacidad analítica. Es un dato importante. Yo creo que tendríamos que generar una base de datos que nos permita también intercambiar experiencias de métodos cromatográficos, qué sé yo, distintos tipos que se han ensayado. Mezclas de los gas carriers, por ejemplo, que a veces logran mejorar la relación señal-ruido cuando se intenta medir, por ejemplo, hexafluorazufre, que es uno de los más críticos. Ahora lo vamos a ver. Bueno, hay multiplicidad de factores a tener en cuenta en estas cuestiones y aprovechando que hay bastante capacidad analítica en la región, podemos armar, capaz y circular este tipo de información que nos permita. Por un lado, a los que ya tenemos un método, verificar si no hay alguna alternativa. La mayoría de las veces lleva mucho trabajo, por ejemplo, poner a punto la técnica de medición de hexafluorazufre. Y cuando uno llega, a veces se conforma con un método que por ahí puede ser todavía perfectible, mejorable, ¿no? Y alguien ya descubrió algo que puede ajustar alguna de esas variables. Les cuento algunos detalles, ¿no? El análisis demuestra. Tanto el metano, bueno, en el cromatógrafo de gas, el detector FID, permite detectar metano y hexafluorazufre. El metano, perdón, metano y dióxido de carbono. El metano y el dióxido de carbono se pueden medir con mucha precisión, sin mayores dificultades. El detector FID es un detector noble, estable en el tiempo. Una anécdota, nosotros, es un gas fácil de calibrar. Calibramos siempre nosotros el equipo en cada ensayo, en cada experimento. Pero, en el último que hicimos, comparé la calibración del primer ensayo que hicimos con el cromatógrafo que está instalado en el INTA, con el primero que habíamos, el primero con el último. Y lo que observé es que los estándares dieron prácticamente el mismo valor. Con lo cual muestra que la señal y la relación es muy estable, digamos, ¿no? Eso es un dato interesante, ¿no? Porque nos permite, no es un tema que uno diga, bueno, relajar la calibración, pero sí es un factor de confianza, digamos, ¿no? De que el equipo es robusto y que funciona bien. No puedo decir lo mismo del hexafluorazufre. Es un gas complejo, difícil de medir y de cuantificar. En la figura que está acá, no sé si llegan a ver, hay dos figuras con el SF6. El SF6 está en el medio, están las dos figuras, una en la superior y la inferior. En la figura superior es la muestra de hexafluoruro de un recipiente que tenía un animal. El pico se resuelve bien, con claridad, se integra sin mayores problemas. Hay un pequeño pico que está cercano a la salida del hexafluoruro, pero que, bueno, se puede calibrar, ajustar. A veces usamos la calibración por altura como un método de asegurarnos de eliminar el ruido que nos genera este tipo de problema. El pico que está inmediatamente al hexafluoruro es un pico de oxígeno que es sensible al detector de captura electrónica y, bueno, por lo tanto, satura la señal. Abajo tenemos el mismo, este está súper ampliado. Fíjense, relación señal-ruido, si miran el pico de arriba que aparece después del hexafluoruro, que es pequeñito, es el segundo pico que está acá. Así que más o menos se establezcan las relaciones de proporcionalidad para establecer cuál es la sensibilidad. Y este es un valor de muestra de aire atmosférico. Fíjense, es casi indetectable. Esta concentración creo que responde a un valor de 7 partes por trillón. Bien, piensen esto, la sensibilidad para la determinación del hexafluoruro atmosférico en uno de nuestros experimentos, y tiene mucho error, porque, y no es el mismo error que tenemos para la determinación de las muestras sobre los animales. Por eso le decía que era importante, para minimizar el error del valor atmosférico, que el valor de la figura superior sea lo más amplio posible, cosa de que esa imprecisión en la determinación de este valor que resta sea menos importante en el valor que obtenemos de referencia al trazador. Y el segundo punto es la calibración. La calibración del hexafluoruro requiere de estándares de calidad cromatográfica. Al menos, no sé cuál es la experiencia de los otros países, pero en Argentina costó mucho esfuerzo conseguir, recién este año compramos un tubo de estándar cromatográfico de hexafluoruro. Nos veníamos manejando con estándares que nos prestaban en la Universidad Federal de Río Grande del Sur o en Uruguay, que almacenábamos en viales y cuando hacíamos los experimentos calibrábamos o hacíamos calibraciones secundarias de estándares que yo preparaba en situaciones de vacío, en situaciones controladas a partir de hexafluoruro puro. Bueno, es todo un tema. Eran muy costosos y prácticamente inaccesibles. Vimos con una empresa que nos proveyó de un estándar, todavía no lo probamos, pero que tenía un costo de 5 veces menor el costo que teníamos presupuestado inicialmente o la idea que yo tenía. O sea, para mí este fue un tema siempre, digamos. Así que, bueno, nada. No sé si con el tiempo mejoraron la capacidad para producirlo y ahora es más barato o esta empresa está vendiendo algo que no sabe que vale mucho, digamos. Y aprovechamos esa ventaja. Conclusiones, digamos, ¿no? Para ir cerrando esta presentación. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Hay mucho por explorar. Hay muchas cosas para indagar, para corregir, para... Me interesaba más que nada presentar la situación en un ámbito de generalidad que nos permita también ir presentando estos desafíos. Bueno, ¿dónde podemos hacer algo más? O ¿cómo, como red latinoamericana, podemos pensar la cuestión para ir abordando estas problemáticas? Y presento los desafíos. Algunos los fueron presentando los que respondieron en la encuesta. Después la encuesta la podemos socializar. Si hay más gente que fue usuaria, es usuaria de la técnica trazada por SP6, que sabe dónde conseguir tubos de permeación. Les cuento que, esto me olvidé de decirlo, algunos pusieron como proveedores Nueva Zelanda, que es un lugar donde hemos adquirido numerosos tubos. En muchas oportunidades nosotros también acá en Argentina. Irlanda. Hay otros proveedores. Bueno, hay que ver en la región qué capacidad tenemos de producción, qué capacidad también de circularlo, ¿no? Yo puse estos 3 grandes desafíos. Conocer quiénes son los responsables de armado, de ensamble, de tubos de permeación para evaluar costos, disponibilidad de materiales. Alguien ponía, se me complica conseguir teflón. Bueno, acá en Argentina el teflón lo conseguimos fácil, por ejemplo. Pero los frits a veces se vuelven medio difícil. Bueno, ir viendo qué experiencia tenemos, qué capacidad tenemos de colaborarnos en estas cosas. Disponibilidad de los materiales. Intercambiar experiencias, ajustar metodologías. Capaz alguien encontró una alternativa, una posibilidad y la podemos explorar. Y también promover otros puntos de armado y de ensamble. A veces lo que tenemos, tengo una impresión de que la capacidad de los distintos grupos que van teniendo la posibilidad de hacerlo, a veces se va saturando, colmando, digamos. Entonces, bueno, ir buscando otros puntos de armado y de ensamble que con algún tipo de capacitación puedan llevar adelante este tipo de actividades. La parte analítica. Bueno, la disponibilidad de los estándares, ¿no? Algunos venimos charlando a partir de la reunión de FOS de Iguazú del año pasado. La posibilidad de hacer análisis interlaboratorio, correlacionar los datos que tenemos en los distintos equipos. ¿Qué método analítico empleamos? Podemos hacer una comparación de las distintas metodologías de medición, tanto de metano como de exafloruro. Podemos evaluar la precisión, límites de detección. Podemos diseñar un experimento que nos garantice eso, circular muestras ciegas, si se quiere, de un gas, medirlas en los distintos equipos, ver qué confiabilidad tienen. Y también, para los que se están animando a comprar un aparato para medir, qué pasa después, digamos, ¿no? Porque es un desafío interesante, digamos, y bastante complejo. Pero no quiero asustar a nadie. Si alguien lo quiere hacer, que se anime y que cuente también con nuestro, el apoyo de todos los que integran esta red y que tienen esa capacidad. Por eso la idea es generar esta información que para el que empieza tenga algunos datos iniciales, ¿no? Además del que ofrecen las empresas que calibran los aparatos. Pero a veces no hay cansa solamente con el asesoramiento técnico. Tener el asesoramiento técnico de lo que la experiencia previa de alguien que midió lo que estamos midiendo es valiosa, digamos. Se los recomiendo. Es una alternativa para explorar. Y, por último, la parte de los equipos de muestreo, ver alternativas. Capaz no exploramos todavía todas las alternativas que pueda haber, tanto de monitores de recipientes como de restrictores de flujo. Alguien decía esto es todavía muy artesanal, ¿no? Muy robusto. Capaz hay que sistematizarlo más y de una mejor forma. Eso es viable, posible. ¿Qué costo tiene? ¿Se puede? Bueno, hay que ir explorando esas alternativas que permitan resolvernos problemas que después tenemos un brete cuando queremos hacer un experimento con tantas variables, ¿no? Y, por otro, también ir explorando posibilidades de compartir alguno de los equipos en la red. Es posible, es viable, puede circular. Con esta relación yo les quiero decir, bueno, ¿qué pasa con los tubos de permeación? Los podemos fabricar acá en Argentina. ¿Cómo llegan a Perú? ¿Cómo llegan a Colombia? ¿Cómo llegan a República Dominicana? Mandamos por correo, declaramos. Muchas veces hemos tenido muchas dificultades con que quedan retenidos en la aduana. ¿Cómo se generan? Digamos, creo que esto lo hemos charlado un montón con las autoridades, nosotros como una situación problemática. ¿Cómo generamos permisos para circular con estas cosas y que no las tengamos que llevar guardadas en el bolsillo para evitar, no sé, declararlas? Porque la declaración puede implicar una no comprensión. ¿Hay una declaración oficial? ¿Se puede hacer esa declaración para llevarla sin problema y sin miedo? Bueno, me parece que son cuestiones interesantes y que las podemos pensar. Bueno, muchas gracias por su atención. Me explayé un poquito más de lo que quería. José Ignacio. Perdón. Bueno, por mí ya está por concluido la presentación. ¿O no me escuchan? ¿Sí, me escuchan? Sí se escucha, Rolando. Ah, listo. José Ignacio y yo, primero arranco con muchísimos agradecimientos por este espacio que nos distes. Realmente, tu presentación es lo que esperábamos para este tipo de eventos. Para quienes trabajamos en el tema de misiones, el tema de F6 siempre ha sido un reto muy grande. en Colombia, yo no he trabajado con el CF6, pero ha habido personas de muchísima capacidad trabajando con el CF6 y el tema de calibrar la metodología ha sido un reto enorme. ¿Listo? Y yo pienso que el intercambio de experiencias que tú estás proponiendo entre nosotros, los investigadores de la región, es fundamental para asegurar que en todos nuestros países podamos tener acceso a esta metodología y que podamos utilizarla. Es una teología muy, muy aceptada, ¿listo? Entonces, lo que me corresponde como coordinador de la red de ALPA es agradecerte inmensamente por este espacio y quisiera proponerle al doctor Carlos Lascano que por favor empiece, que nos ayude con un tema de moderar una discusión que seguramente va a continuar en este momento. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. No te entendí, Rolando. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? La idea es que hagamos un espacio de preguntas, comentarios, intercambio de experiencias y si tú nos puedes ayudar como moderando ese espacio que se va a dar en este momento. ¿Listo? ¿Tú quieres que yo modere eso? Sí, por favor. Sí, señor. Con mucho gusto. Claro que sí, muchas gracias. Que tenga por favor algún comentario o alguna pregunta para José, por favor conecte el micrófono y proceda. Buenas tardes, cordial saludos a todos los presentes y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Felipe Cardona, estoy haciendo mi tesis de maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Estamos trabajando con SF6 con esta técnica y se nos ha presentado algunas dudas, inquietudes y es sobre la tasa de liberación en alturas sobre 2000 metros sobre el nivel del mar. Se nos ha presentado una tasa de liberación mayor, entonces no sé si ustedes han tenido experiencia, cómo han controlado esto y lo máximo que he logrado introducir en cápsula es un gramo. No, no he logrado más. Gracias, gracias. Bueno, creo que si alguien más tiene algún aporte me parece interesante. También digo, hay mucha gente acá que tiene experiencia también con la técnica de trazado, así que no quiero ser el único que responda, digamos, ¿no? Sí creo que todas las cuestiones ambientales, sobre todo pensamos que estamos trabajando con cuestiones que dependen mucho de la presión atmosférica, por todo lo que les fui presentando a nivel metodológico. Con lo cual, todo lo que, de alguna manera, esté afectando la presión atmosférica va a afectar tanto lo que implica el sistema de recolección, que depende de esa variable, como el llenado de los tubos de permeación y la tasa de liberación de gas de los tubos de permeación. No estoy tan seguro de cómo puede afectar la tasa de gas, o sea, la cantidad de gas llenado en el recipiente, no estoy tan seguro. Habría que ver cómo se está haciendo y quizás hay alguna posibilidad de ampliarlo para que se pueda llenar un poco más. Habría que ver también la superficie interna, el diseño que se está usando de la pieza mecanizada de bronce. Me imagino que hay que explorar algunas otras cuestiones, así que estoy a disposición para que, Juan, me escribas y abordemos un poco más en detalle cuál podría ser el punto crítico, digamos. Pero sí es cierto que hay que contemplar la presión atmosférica. De hecho, la tasa de liberación de las cápsulas, por ejemplo, va a cambiar si las calibramos a nivel del mar o las calibramos a 2.000 metros de altitud. Por lo cual, es un dato que es importante tener en cuenta, considerar y también explorar. Me parece que esto que señala Juan como dato, digamos, cada vez hay más experimentos en situaciones de altura, ya sea en Perú, en Colombia y demás. Me parece importante ir definiendo también cuáles son los factores o aspectos limitantes en esas condiciones que quizás uno no tenga en otra. Digamos, a nivel del mar, acá, en los experimentos que estamos habituados a usar. ¿Hay alguna otra intervención por respecto a la pregunta de Juan? ¿Hay alguien que tiene algún otro comentario? Yo, yo, aquí, Nicolás y Lorenzo, Universidad de Florida, tenemos, nosotros estamos haciendo tubos de permeación y hemos llegado a ampliar un poco la, digamos, hacer el orificio más grande todavía para llegar a poner aproximadamente, pero eso, terminamos poniendo un gramo más, básicamente, y coincido con lo que dijo José de las tasas de liberación, se nos ha simplificado la vida cuando pasamos de 1 a 2 miligramos por día a los 3 a 5 que hoy estamos teniendo. La cromatografía cambió drásticamente, así que probablemente los problemas que hablaba, no me acuerdo quién era que hablaba del tema de la altura, que ya lo había escuchado yo también, tenía la posibilidad de colaborar en algún tiempo con Edgar Cárdenas y me comentaba lo mismo. Nunca, nunca, nunca lo pude ver, no sé si es algo, ustedes han medido las tasas de liberación en altura y son, ¿hay algún dato, por ejemplo, de cuánto se reducen, como para tener alguna referencia? Perdón, no me acuerdo quién era el que hizo la pregunta. Juan. Juan. Sí, hago una corrección. A mayor altura sobre el nivel del mar, menor tasa de liberación. Tenemos a 2.300, 2.400 metros sobre el nivel del mar, la tasa de liberación máxima que hemos llegado es 2.3 miligramos. ¿Pero ha probado abrir el orificio? Sí, señor, y también con la membrana. Y con 2.3 no detectan nada en la, porque con 2.3 nosotros sí hemos detectado en la cromatografía. Esa es la parte clave, creo yo, que creo que José también tocó un poco eso, donde mucho, y yo prenegué con eso por mucho tiempo, donde más nos cuesta la cromatografía. Yo terminé buscando bastante ayuda para eso, pero a tasas de liberación de 2 miligramos por día se debería detectar. Quizás no sean los picos más lindos de un cromatograma, pero creo que se debería detectar. No han podido detectar nada. Sí, sí se logra. Es complejo, pero sí se logra. Por eso tenía como la duda de si se les había presentado esto y cómo lo habían solucionado. Por casualidad, ¿está Edgar Cárdenas en el grupo o no? Él ha trabajado a 2.600 metros sobre el nivel del mar. No sé si él esté, ¿no? Parece que no está. No, no lo voy a tratarlo. Hola, buenas tardes. Yo quisiera opinar aquí desde México. Adelante. Hola, mucho gusto. Efraín Ramírez, de aquí de México. Adelante. Gracias. Estamos trabajando con José Jere. Ya tenemos ahí unos proyectos que hemos estado trabajando. Y en esta pregunta que hacen ustedes, nosotros aquí en México nos encontramos a, pues, 2.000, 2.200 en promedio de altura. Este, hemos ahora estado ya elaborando las cápsulas de permeación y yo creo que nuestro compañero de Colombia tendría que checar, pues, cómo están elaborando sus cápsulas. En el caso de nosotros específicamente las tasas de liberación las tasas de liberación las estamos encontrando de alrededor de 4, 4, algunas de 5, 5 miligramos. Entonces, este, sí depende de la altura, pero yo creo que también va a depender mucho de lo que comentaba José de, este, el teflón que se esté utilizando. No sé de qué medida lo estás utilizando y, este, y, pues, también, este, la, la, la elaboración de la cápsula. Nosotros tuvimos una experiencia de que mandamos a hacer unas cápsulas, eran muy delgadas y, y ahí el problema que tuvimos era de que la presión cuando se le mete la, la rosca no era la adecuada. Y, este, las mandamos a hacer, también tuvimos problemas y lo que pudimos nosotros detectar que cuando se hace la cápsula y utilizamos las, las roscas de esta empresa que menciona José Swaggerlook, este, nos funcionó mucho mejor. Entonces, de las pruebas que hemos hecho ahora inicialmente, pues, este, depende del material, depende del teflón y depende, pues, también lo que decía José de, 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 el llenado son muchos factores que, que yo creo que ahí el compañero lo tiene que, que valorar bastante bien. Pero, en conclusión, nosotros a esta altura estamos teniendo tasas de liberación de alrededor de 4 miligramos. Sería bueno, Efraín, que te pusieras en contacto con Juan para tratar de cambiar, intercambiar más en detalle lo que estás haciendo a 2.200. Yo me supongo que Juan, ¿a qué altura estás, Juan? 2.300 y algunas zonas de, la zona de producción, 2.400. Ya, o sea que coincide bastante la, la altura en México, la altura aquí en, 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 en Colombia. Claro que sí, en algunas partes, sí. Sí, este, con gusto, este, pues, ahí está mi, mi correo, estamos en el grupo y si gustas mandar un mensaje por el grupo y ya nos comunicamos. Y, pues, platicamos también aquí con, con José, que nos ha dado bastante el apoyo sobre esto. Sí, señor, muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta en relación a la, al SF6 en el ambiente y al metano en el ambiente. ¿Varía mucho eso de localidad a localidad o es relativamente constante ese background? José. Mirá, en realidad, esto habría que, en mi experiencia es, es variable, digamos, por eso también es importante monitorearlo. Sobre todo en los ambientes cercanos a una fuente emisora. Pensemos que donde tenemos un rodeo de animales es una fuente de metano importante que va a alterar las concentraciones atmosféricas. Después eso depende de muchas, la ventilación, la circulación y demás. Entonces, va a haber un ambiente circundante que va a tener una concentración por encima del valor de referencia que es el que reportan los satélites. 1.7 de 2 partes por millón. En los ambientes ganaderos uno tiene una tendencia a ver valores un poquitito más altos que esos valores de referencia. Lo mismo con el hexafloruro, siendo que haya fuentes cercanas. Pero ese valor varía más o menos entre las 6 partes por trillón, las 10 partes por trillón, con las limitantes que les señalé respecto al análisis cromatográfico. Hay una cuestión que a veces tiene que ver con la parte analítica de precisión, digamos. Como no lo podemos medir con una precisión infinita porque es un gas que está en muy baja concentración. Por eso a veces cuando se diluyen las muestras se genera un problema. Porque a veces el valor de cero te lo plancha cuando diluís la muestra porque es tan bajita la concentración que no lo vas a ver después a futuro. Pero tiene variabilidad. Y de hecho hay trabajos que recomiendan aumentar el número de background que se miden de tubos de muestreo atmosférico en diferentes sitios. Hay algunas experiencias, por ejemplo, que proponen colocarle a los animales que no tengan turbolo ruminal tubos para colectar el valor de referencia también del SFC y de los animales que están en el entorno cercano. Bueno, se puede mejorar más, seguro. A veces no basta con solo dos tubos que ponemos adelante y atrás y eso nos determina. Es una variable, hay muchos trabajos que exploran mucho el tema de la variabilidad ambiental en el ensayo in situ. Después varía entre experimentos y seguros. ¿Hay algún comentario respecto del background? Según la explicación que nos da José. Nosotros, de nuevo, Nicolás y Lorenzo en Florida, tenemos dos tipos de experimentos que hacemos típicamente acá en pastura y en un galpón en confinamiento de 24 corrales. En este galpón que es ventilado ahora, tenemos ahora 12 ventiladores, hemos llegado a poner uno en cada extremo para capturar todo el flujo de aire, cuatro ambientes, y eso es lo que mejor nos ha funcionado. Pero ha sido muy problemático el tema del background adentro en el galpón. Afuera, casi diría que ningún problema, si pasamos de las 10 partes por trillón de SFC ya nos preocupamos, hay algo malo, 15, pero ya sería un extremo, y generalmente hay algún error humano de haber dejado abierto el ambiente cuando se trae el laboratorio, algo de eso. Pero afuera son muy consistentes los valores ambientales, pero adentro, o sea, en un galpón confinado, es crítico. A mí una de las cosas que más atención hemos prestado últimamente es tratar de cubrir esa variación, y lo que dice José de los animales testigos, digamos, me parece interesante. Lo he leído también, nunca me he animado a hacerlo todavía, tengo miedo de lo que voy a encontrar, pero sería, si alguno tiene experiencia me interesa que la compartan porque creo que sería, uno trata de minimizar la cantidad de job que pone, que ya de por sí es un dolor de cabeza, por eso creo que no lo hacemos. Pero la idea de tener animales sin tubos de emisión es muy interesante, sería algo a probar, creo. Efraín, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, bueno, en el comentario, este, de lo que hemos nosotros observado es que ustedes saben que el SF6 es un gas, este, inventado, y todo el equipo que tengan de refrigeración, todo el equipo que tengan de generadores de luz, liberan el SF6. Entonces, estamos nosotros ahora trabajando en la elaboración de estas cápsulas, pero lo tratamos de tener retirado de donde están algunos equipos en la preparación, debido a lo que decía José, o sea, son partes por trillón, pero pues eso varía con contaminación. Incluso el hecho de preparar los tubos, como comentaba José, de limpiarlos y todo eso, es otro lugar en donde se elaboran las cápsulas. Entonces, quizás ahorita lo que comenta Nicolás, que esta variación que tienen dentro de quizás de un ambiente o un laboratorio, va a ser mucho mayor y eso es por la propia liberación o contaminación de SP6 que existe con todos los equipos. Entonces, sí hay que considerarlo esto, porque si no va a haber bastante variación. Y lógico, a nivel de campo, pues si no tienen esa contaminación es mucho más estable las cantidades que se deben encontrar para hacer las correcciones. ¿Algún otro comentario al respecto? Tengo una pregunta para el doctor Di Lorenzo. Adelante. Eduard García, de Agri-Food and Body Science Institute en el Reino Unido. Bueno, usted mencionaba que hicieron la comparación en condiciones de galpón, ¿verdad? Pues uno esperaría que, digamos, cuando los animales tienen el acceso o la posibilidad de consumir su alimento, las emisiones de metano puedan también incrementarse. ¿Han observado la variabilidad durante el día, digamos, para ajustar ese background como un factor de ajuste? Perdón, no entiendo. ¿Durante el día o sea? Sí, las variaciones en las concentraciones de los gases durante el día. Durante el día. La técnica esta es virtualmente imposible. O sea, en el mismo día evaluar la variación porque uno colecta el día entero. O sea, que no tengo ese dato. Si estoy entendiendo bien la pregunta, o sea, variaciones en el día que estén relacionadas con el consumo. Sí tenemos datos de consumo. Nosotros usamos el Growth Safe para medir el consumo. Tenemos datos horarios de consumo, que al final lo resumimos en un día, en consumo diario. Pero se nos hace imposible medir, correlacionar eso con la concentración de metano o SF6 de los tubos porque uno lo colecta el día siguiente. No sé si me explico. Ya pues, ahí. Ok. Es un poco ignorancia también. No soy muy conocedor de la técnica del SF6. Bueno, pues, por la cuestión de que, digamos, los picos de metano están asociados también a los periodos de consumo de los animales. De pronto, no sé, podría haber alguna asociación, pero simplemente. No, no, no. ¿Dónde, perdón? ¿Dónde me dijo que estaba? En Agri-Food and Bioscience Institute, aquí en Irlanda del Norte. Ah, perfecto. Bueno, ahí ustedes hacían mucho. Yo, de hecho, ahí fue donde aprendí a hacer la técnica esta. Sí, yo no trabajo directamente con las técnicas. Yo trabajo más como análisis de datos un poco. Entonces, no, simplemente estoy también como aprendiendo un poquito del tema y, pues. Ah, perfecto. No, porque esa es una muy buena pregunta. En el 2013, cuando estuve ahí, probablemente en esa misma estación experimental, tenía las cámaras y el SF6 al mismo tiempo. Pero, ya, sí, porque, digamos, tuve alguna experiencia trabajando con el GreenFit y, pues, si entendí bien, al parecer ellos tendrían la opción de ajustar por concentraciones durante el día, ¿no? Eso, sí, exactamente. Exactamente, con el GreenFit, pero, pues, aquí, con el SF6, pues, no sé. Esa era más curiosidad, la verdad. No, no, buena pregunta. Yo tengo un comentario, más bien una pregunta. El SF6, su principal utilidad, según lo entiendo yo, es para medir metano entérico en animales en pastoreo. Bueno, siendo ese el caso, ¿cómo se expresan las mediciones? ¿El metano entérico emitido por día? ¿Se mide el consumo para tener una estimación del metano por unidad de materia seca consumida, materia orgánica consumida? ¿Cuál es la forma de expresar el metano en estos trabajos, en estos experimentos? Y si es rutinario medir consumo de estos animales en pastoreo. Bueno, sí, la respuesta es... Bueno, responde vos, Nicolás, responde vos. No, 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 vos sos... Esas preguntas difíciles se las dejo al disertante. No, bueno, yo presenté acá solamente la cuantificación de las emisiones a nivel absoluto de metano entérico, pero siempre tienen que estar referidas, o sea, para poder interpretar bien ese dato, tiene que estar referido al consumo de materia seca, y eso es otro de los problemas que se suele tener, sobre todo en los experimentos a campo. Cuando uno trabaja en jaulas metabólicas o en confinamiento, tiene otra posibilidad porque la medición de consumo la puede hacer de forma más directa, es un problema en la determinación de campo por todas las cuestiones que están asociadas a la determinación de consumo en condiciones de pastoreo. El uso de la técnica de óxido de cromo, la óxido de titanio, aicanos, etcétera, etcétera, todas tienen sus dificultades y sus problemas. Como después, cuando queremos calcular ese factor de relación, tenemos la interferencia y el error que tenemos por lo que fuimos contando de la medición de metano entérico, asociado al error que tenemos para la estimación del consumo, con lo cual ese valor es un dato más, pero que adolece de estas deficiencias que tenemos para las determinaciones individuales. Pero bueno, es otro tema que creo que es importante también para discutir, porque algunos han tenido buena experiencia con el óxido de titanio, otros no tienen la misma tasa de recuperación que la que se tiene con el óxido de cromo. Por eso, Nicolás, creo que tiene algo para vos. Tenías un trabajo al respecto, Nicolás, por ahí podés decir algo. Sí, nosotros tenemos muchos problemas, a veces por el motivo por el cual me gusta mucho usar en confinamiento, hacer ensayos en confinamiento. Hoy y esta semana, casualmente, estamos de vuelta midiendo en confinamiento, porque tengo el dato de consumo diario a través de Grosex. Y estoy de acuerdo que debería, la forma para mí es esa intensidad o mediciones por kilo de alimento consumido. Cuando uno ya empieza a jugar hasta con digestibilidad, ya entra el error del marcador también, que es basado en lo que decía José, y ni hablar en la época, cuando uno trata de medir el pastoreo, que lo hemos hecho, también entra todo el error del marcador en la estimación de la estimación fecal. Yo no he encontrado una forma buena de hacerlo, sí, acabamos de ahora enviar un paper en donde hicimos, en base de un paper a un trabajo de César Pinares, que me acuerdo haber leído y citado, en donde básicamente usábamos óxido de cromo, dado todos los días, traer los animales dos veces al día para entregar óxido de cromo por nueve días en pastoreo, y hacer la determinación de metano al mismo tiempo, lo cual fue muy laborioso. De esa forma estimamos el total fecal, o sea, la disposición fecal total, y después una colecta de forraje para hacer digestibilidad in vitro, lo cual, o sea, ya estaban viendo el error que hay asociado a eso, o sea, a todos los animales se le asignó la misma digestibilidad in vitro dentro de la misma pastura, teníamos nueve pasturas de una hectárea, entonces cada pastura tiene su digestibilidad in vitro con el sistema clásico de estibia interrio, entonces la digestibilidad era fija, el fical output, digamos, la discreta total, la determinábamos con cromo, y a través de esos dos calculábamos consumo. O sea, ahí hay bastantes errores sumados a esa técnica, pero para darle un marco de referencia a las emisiones de metano en cuanto a gramos o kilo de alimento consumido. Funciona, vamos a ver si les gustan los revisores, pero como dato de consumo sirve, no es lo mismo que por ahí lo que obtenemos en Growth 6, pero sirve. Rolando, tú has usado, creo que alcanos, ¿no?, como marcadores. Sí, yo estuve trabajando con alcanos, que también es como su propia cultura, tiene sus dificultades, es una técnica muy exótica, digamos, que tiene la ventaja de permitir identificar selectividad cuando uno tiene sistemas de pastoreo, donde tiene varias especies, donde, cierto, la dieta está compuesta de dos o tres cosas, es necesario saber qué porcentaje de qué están comiendo los animales. ¿Listo? Pero alcanos lo encontré como una técnica muy laboriosa, difícil, que introduce un grado de incertidumbre bastante grande, ¿cierto? También hemos trabajado con óxido de cromo, la tasa de recuperación nuestra no es tan buena, la persona que más lo ha hecho en la Universidad Nacional es Héctor Jairo Correa, con tasas de recuperación del 81%, yo no sé si Nicolás o José Ignacio tienen mejores tasas, y la última tesis doctoral que dirigimos la hicimos con óxido de titanio, con un poquito de mejores recuperaciones, pero el tema de estimar consumo es un tema difícil para estas técnicas, ¿no? Es quizás algo que tenemos que trabajar mucho más para mejorar la certidumbre de la medición, porque es que al final la intensidad de emisión, cuántos gramos de metano por kilogramos de materia seca digerida, para mí es el valor como la regla de oro, ¿cierto? A mí cuántos gramos produce un animal por día, no me dice nada, porque hemos hecho experimentos con animales que están en dietas, comiendo muy poco, y una vez de animal que está comiendo muy poco, y sea el animal deseable, porque está emitiendo muy poco metano, ¿listo? y a medida que tenemos las mejores dietas y aumentamos los consumos, esos animales empiezan a aumentar sus emisiones, pero a mí claramente me interesa la combinación de los dos factores, no solamente el valor de metano crudo en gramos por día, sino gramos por kilogramos de materia seca consumida, como mínimo, ojalá por gramos de metano por cada kilogramos de ganancia de peso, que hay otra incertidumbre, ¿cierto? estimar ganancia de peso en estos experimentos cortos, ahí tenemos que darnos una discusión cómo le ponemos un valor real a esas estimaciones de ganancia de peso, ¿sí? Es un tema interesante, me parece que hay mucho que trabajar con ese tema. ¿Tú tienes algún comentario en México? ¿Cómo hacen? ¿Cómo expresan estos valores de metano con SF6? ¿Me escuchaste, Efraín? ¿Tienes el micrófono? El micrófono, lo tienes apagado. Ay, muchas gracias. Ya aquí. Mire, como comentan, es la regla de oro. Este, esto de medir consumo es difícil. Nosotros aquí en el colegio estamos trabajando, utilizamos el óxido de cromo, pero pues también nos vamos a cenizas insolubles. Y pues tratamos de relacionarlo y a veces encontramos buena relación y a veces no. En el caso del óxido de cromo, tenemos una recuperación del 88%, y pues, este, lógico, sabemos estos errores que existen. El trabajo que mencionaba José fue un trabajo que ahorita, este, pues ya está para publicación en Lifestone Science y fue un trabajo que nosotros hicimos en asociación de ver, este, las cantidades de cobre, donde estamos evaluando 20 y 40, este, partes por millón de cobre y vemos que incrementar el cobre tiene un beneficio muy pequeño para disminuir metano. Pero, ¿cómo hicimos este trabajo? Nosotros lo asociamos con consumo de materia seca, sin embargo, tuvimos que restringir el consumo. O sea, son bovinos donde veíamos su consumo y en este hecho, pues, este, los tuvimos que meter en corral, darles la pastura a nivel de corral, pero con consumo restringido para poder, este, pues, saber si había un efecto del cobre sobre el metano. Entonces, lógico, aquí manejar también consumo restringido, pues, en cierta manera, tiene, este, sus desventajas, pero, pues, la otra, sí podemos ver si puede haber alguna, alguna diferencia con el cobre que estamos, este, evaluando. Entonces, yo creo que a nivel de la asociación, el reto de medir este consumo voluntario, pues, es bastante grande y, pues, ojalá a través de la asociación, después pudiéramos hacer alguna, algunas charlas sobre esto de medición de consumo. Ese es un tema interesante. Yo hace, pero hace muchos, muchos, muchos años atrás, hice mi tesis trabajando con tierras raras, interbio, etcétera, para medir tasas de pasaje y consumo. Yo no sé, es decir, cómo ha evolucionado, si hay otros nuevos marcadores para producción fecal o no. Me supongo que sí. Pero sí estoy de acuerdo que de repente en la red debemos en un momento dado tocar el tema de consumo porque es una medida clave en todas estas emisiones de gases de efecto invernadero, en el caso, pues, metano. ¿Hay algún otro comentario específicamente relacionado con la metodología que nos explicó José sobre la forma de calibrar el sistema de SF6? ¿Algún comentario o algún corte? ¿Alguna pregunta o alguna idea que se me ocurre? Yo nunca he trabajado con la técnica ni sabía de las dificultades metodológicas de detección ya en cromatografía, ¿cierto? Y entiendo que el detector por excelencia es un FID, ¿cierto? Que el FID pues es un detector bueno, muy bueno, como decía José, pero hay otras líneas de detectores que pudiesen ser un poco más sensibles. Yo no sé si eso se ha explorado, ¿cierto? Yo trabajo en otras líneas de trabajo no tratando de evaluar gases, ¿cierto? Arreglo de diodos, yo no sé si tenga o sea un detector que valga la pena considerar o estos nuevos detectores que son muchísimo más caros, a ver si nos da como mayor sensibilidad, que es un tema interesante, especialmente en momentos en momentos esas tasas de permeación son tan bajas en algunos experimentos, ¿cierto? Y se tienen que descartar algunos de esos canisters. Yo no sé si usted ha avanzado con ese elemento como tal. Lo otro es una pregunta que se me ocurre como de la nada, ¿cierto? y es que la selección de marcador SF6 siendo un marcador que es aparentemente difícil, único en su conducta, dado a tener esa contaminación cruzada, que es un tema que uno no queda como cierto pensando cómo sería ese tema de esa contaminación, ¿será que podía pensarse en otro marcador diferente a SF6 siguiendo la misma metodología, ¿cierto? Pero dejar de depender de SF6, ¿alguien ha trabajado con eso buscando algo que reemplace a SF6? No sé, es una idea que se me ocurre. Claro, yo creo, Rolando, que, a ver, es una pregunta válida, yo creo que nosotros partimos de la base de que usamos esta técnica, no sé cuánta gente ha explorado otras alternativas y no estoy convencido de que no lo haya no haya habido intentos, al menos publicados, digamos, no tengo registro ni conocimiento, pero no significa que no los haya. Creo que es una pregunta válida, nosotros muchas veces preguntamos, ¿qué pasa con otros trazadores? más allá de los problemas que tiene el SF6 como trazador, tiene un montón de ventaja, porque al tener pocas fuentes emisoras, más allá de la contaminación cruzada, va a ser un problema para cualquier trazador, que va a haber que tener cuidados los mismos y las mismas precauciones que si fuera SF6, Eteno o el marcador que quieras usar, digamos, ¿no? Así que, el tema ese no lo vas a perder. Sí, yo creo que hay que pensar capaz algún gas que sea más fácil de medir en las concentraciones basales, que no tenga tantas limitaciones en los background que nosotros queremos determinar y que eso fuera un poquito mejor. Así que, yo creo que es una pregunta válida y creo que es interesante también que nosotros, que creo que es algo que fue pasando mucho en nuestro grupo de investigación, no compramos las cosas hechas porque son así, entonces no tienen chance de modificarse. Podemos explorar nuevas alternativas, probar otras metodologías, cambiar el trazador, va a implicar mucho trabajo de validación, digamos, cualquier estrategia que se quiera hacer va a requerir una validación, va a requerir, pero no es un impedimento explorarlo, así que creo que es válido cualquier idea que tenga alguien, la sugerencia, etcétera, se puede explorar. Y después, respecto a los detectores, si el FIDES es un detector para más que nada para metano, que es muy robusto, funciona y demás, hay otros detectores de metano, de diodos y demás, de láser, que hay que evaluar la sensibilidad para concentraciones, si bien son altas, en concentraciones cerca del hoyer del animal, tampoco son tan altas como, no sé, las pérdidas de gas natural que uno puede tener en una mina o en otro lugar, digamos, que en esos lugares pueden tener valores de mayor sensibilidad. entonces hay que evaluar el límite de detecciones, viables, posibles, se puede, hay gente que tiene iniciativas para poder explorar, incluso otras, saliendo del SF6, otras metodologías a partir de la cual, con la concentración de metano, yo puedo inferir la producción de metano, porque el metano es fácil de medir, el problema es el trazador, entonces, si con el metano y algo más se podrá medir, ese algo más puede ser otro trazador, otra metodología, otra variante, las técnicas micrometeorológicas medio que combinan eso, hace una estimación del flujo del aire circulante y solamente utilizan el gas metano como gas de referencia para medir la emisión, la técnica del politúnel, por ejemplo, la técnica del láser, al detector láser, pero ahí vamos a ir a los problemas que tienen esas metodologías per se para hacer las mismas, o sea, para determinar esto mismo que nosotros estamos haciendo. A veces las soluciones son situaciones combinadas, no me caso con un método, sino que puedo combinarlo con otra metodología que además me completa la información, me da una información adicional, mejora la precisión de la técnica, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta para José, si no hay, yo le pasaría entonces la palabra a Rolando como para ir cerrando la sesión. ¿Estás ahí, Rolando? Sí, señor. Entonces, termino agradeciéndole inmensamente a José, José, ha sido un verdadero placer tenerte acá con nosotros y quiero agradecer el ánimo de tu presentación, que fue muy técnica, que para mí que soy un desconocedor total de la técnica, porque yo he trabajado con emisiones, nunca me he acercado a ese F6. a mí me sirve mucho para entender y te agradezco por ese nuevo conocimiento que había el día de hoy, ¿cierto? Yo pienso que muchos de nosotros tenemos que darte ese agradecimiento, José, por educarnos, por movernos en este camino y por dar, todas las técnicas con las que trabajamos tienen enormes dificultades, ¿cierto? Pero me parece que esta técnica, vos y tu grupo, Argentina y todos los que han trabajado la han mejorado y tienen cosas importantes por mostrar y nos interesaría muchísimo ojalá ese ánimo que tú mostraste, que es lo segundo que te quiero agradecer, que es el ánimo de colaboración que se muestra en tu presentación. Eso es algo que a mí me anima mucho, es algo que como coordinador de esta red me mueve. Si todas las personas tuviesen la voluntad que tú tienes, José, para atender los llamados, para hacer estas presentaciones, para llamar por trabajos conjuntos, yo sé que en Latinoamérica estaríamos muchísimo mejor y por eso te agradezco inmensamente y a todos ustedes muchísimas gracias por atender este llamado. Tuvimos 34 personas en algún momento y yo estoy muy contento con eso y seguramente tenemos que seguir mejorando, pero vamos a establecer este como la barra que todos tenemos que saltar y quedó bien alta. Entonces, muchísimas gracias y gracias a todos por estar. Muy amables. Muy amables a todos. Saludos. Bueno, un abrazo. bien. Chao.